Luego de que la policía nacional y la comisaría realizaran un operativo en la cual se decomisaban los productos de las tiendas de discos y DVD, varios de los dueños manifestaron de que ellos lo quieren realizar en forma ordenada, pero sin embargo no se les prestan las garantías necesarias, ya que en el SRI no se les brinda la documentación. Las cuales se llevaron una pequeña cantidad, podrían decir dos fundas de cada establecimiento que se ha dado en esta cuestión, pero para nosotros no nos quieren dar la patente, lo que es también permiso para poder trabajar ya normalmente. No sé en qué, cómo se situaría esta normalidad, para ver si se llega a un acuerdo, se da un impuesto, alguna cosa para que dejen trabajar a la gente, que necesitamos nosotros trabajar. ¿Están dispuestos a realizar la actividad con normalidad, siempre y cuando también se brinden las garantías? Claro, las garantías necesarias también, los cuerpos de bomberos han venido a hacer unas inspecciones aquí, a ver los locales si que están capacitados realmente. Y eso esto es bueno, ¿no? Pero así mismo hay que dejar trabajar a la gente.